Dos minutos, no bien comenzado el partido, ya les contábamos que a la salida de este córner Lisandro López, que trabajó muy bien en los 90 minutos y en las dos áreas, como siempre Lisandro López es un relojito, rinde muy bien, allí estaba Burdizo y López que termina poniendo el 1 a 0 Caminaba el partido de los 20 minutos, una nueva oportunidad para Arsenal, pero fue sabia, en contra Tras la falta que el mismo le había cometido a Benedetto, uno de los delanteros del conjunto de Gustavo Alfaro Segundo, estaba mejor Argentinos allí, muy retrasado Arsenal y le encontró un hombre que siempre busca el gol también Morales, el delantero del conjunto de Leo Estrada para poner el 2 a 1 La ilusión renace y la pero, no lo pudo sostener, porque a los 30 minutos La ilusión renace y la pero, no lo pudo sostener, porque a los 30 minutos, el delantero del conjunto de Gustavo Alfaro